¡Gracias! Pues para mí significa llegar al mejor club del mundo, al equipo desde que soy pequeño y con muchas ganas de comenzar a entrenar y que vaya todo bien. Bueno, yo me considero un jugador rápido, con buena salida piloto y también contundente. Yo, por mi posición, siempre me había fijado mucho en Jordi Alba y sí, en el que me había fijado más. Espero crecer esportivamente y que todos juntos aconseguimos grandes objetivos y que anemos todos a uno.